Ayer hubo un acto en el cual Kina Malpartida, Gabriel Villarán, dicen presente con el tema olímpico. Estarán en Londres portando la antorcha. Veamos detalles. Los Juegos Olímpicos están cada vez más cerca y este martes pudimos conocer a los representantes peruanos que portarán la antorcha olímpica durante su recorrido por Inglaterra. El mismo embajador inglés en el Perú dio a conocer a estas personas. Kina Malpartida, boxeador internacional, Christian Bravo, el reconocido chef y empresario y embajador de la marca Perú. Y Gabriel Villarán, cabinista extremo y embajador de la marca Perú. Justamente los tres participantes mostraron su alegría por representar al Perú. La oportunidad se aparece en mi vida de la nada gracias a Samsung y hacer marca Perú, ¿no? Por ser embajador de Perú también, de ir a las Olimpiadas y portar la antorcha. Es algo grandioso. Desde chico eso ha sido mi sueño, ¿no? Representar al Perú y si podía ser campeón mundial en buena hora, siempre ha sido mi sueño. Pero el fondo y la base del deportista, del atleta, es representar a su patria, ¿no? Y siempre lo he dicho, es lo más bonito que tiene el deporte. Kina, Gabriel y Christian correrán con la antorcha olímpica alrededor de 300 metros en la localidad de Oxford. En ese momento ellos tienen que pensar que todos en el mundo están mirándolos a ellos. Porque hay una sola persona portando la antorcha olímpica. O sea que más de 5 mil millones de personas los están mirando. Kina aseguró que ya se viene preparando para correr con la antorcha olímpica en Inglaterra. ¿Va a haber alguna preparación especial quizás para tu participación? Sí, lo que voy a preparar son mis maletas, nada más. Kina, qué bueno verte, Kina, en eso, ¿no? En ese tipo de noticias relacionadas con el deporte y más aún con los Juegos Olímpicos.